Y opta mejor por productos como serums o gel que van a aportarte una hidratación sin ser tan pesados. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika Álvarez y aquí encuentras un video nuevo todos los jueves y domingos con temas relacionados con maquillaje y cuidado de la piel, explicado de manera fácil para principiantes. Hoy voy a compartirte algunos tips de cuidado de la piel, skin care para piel grasa. Vamos a comenzar con el primer tip y por supuesto empezamos en la limpieza del rostro. Yo te recomiendo que para nada utilices ni jabones en barras ni espumas limpiadoras porque los ingredientes de los cuales estos están hechos están basados en detergentes los cuales resecan la piel. Lo que significa que no van a quitar la oleosidad del rostro, sino que lo que van a hacer es resecar tu rostro, darte la sensación de piel seca por unos minutos, pero internamente están dañando la barrera de tu piel. Así que opta mejor por limpiadoras que controlen la oleosidad sin ser resecas e ir al extremo. Y muy seguido con este punto es, no te laves el rostro más de dos veces al día. No pienses que entre más te lo laves, más estás eliminando la oleosidad o la grasa porque es todo lo contrario. Tu piel va a pensar que necesita producir más hidratación y por ende va a tener más grasa. Así que lavar tu rostro dos veces es más que suficiente. El segundo tip es utilizar una crema hidratante y es que mucho se dice que si tienes la piel grasa, pues no necesitas una crema hidratante porque te va a aportar más oleosidad al rostro. Y la verdad es que es lo contrario, si no hidratas tu piel, lo que vas a hacer es que tu rostro genere más hidratación porque va a pensar que la estás necesitando. Así que yo te recomiendo que sí hidrates tu piel, pero que tengas mucho cuidado de los ingredientes que tienen tus hidratantes. Yo te recomiendo que revises que los ingredientes no tengan ni aceites naturales, ni demasiados emolientes. En mi Instagram te voy a estar compartiendo un post sobre cuáles son los emolientes o ingredientes especiales que debes evitar en una crema hidratante. Así que si aún no me sigues por allá, te invito a que me sigas en mi Instagram. Y opta mejor por productos como serums o gel que van a aportarte una hidratación sin ser tan pesados. Pero igualmente no te confíes de la etiqueta del producto, sino que volteala y revisa los ingredientes para que estés seguro que realmente no contiene aceites. Es súper importante que te des cuenta que la solución para una piel grasa no es utilizar productos que resequen la piel porque esa no es la solución real. Así que ten bastante cuidado con no irte al extremo de por querer encontrar una solución para la oleosidad o la piel grasa, te vayas en busca de productos que resequen la piel porque eso ya sería otro problema y lo que quieres no es combatir un problema con otro, sino encontrar un punto medio donde tu rostro encuentre la estabilidad de no ser ni demasiado graso ni demasiado seco. Así que evita todos estos productos que puedan contener alcoholes, detergentes, fragancias o demasiados emolientes. Si quieres seguir aprendiendo sobre maquillaje y cuidado de la piel explicado de manera fácil para principiantes, recuerda suscribirte para que te llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video. Otro tip que te quiero compartir porque me ocurrió a mí, pero que no quiero que solo te quedes con esta información, sino que también buscas por tu cuenta para que te asegures de que es lo mejor para ti, es tomar vitaminas que te ayuden a controlar las glándulas sebáceas internamente. Un ejemplo de esto es el zinc. Esto te puede ayudar a controlar la grasa, pero sin ser demasiado fuerte como lo pueden ser productos aplicados directamente en la piel. Y el siguiente tip es bastante importante y yo creo que es el que más me ha ayudado a mí a mantener controlada la producción de grasa en mi rostro, es lo que ingieres. Ya que tu dieta también tiene que ver con la producción de grasa, ya que los azúcares y lácteos incrementan las glándulas sebáceas, lo cual genera que se tapen los poros de la piel, se genere la bacteria infecciosa y por ende el acné. Y por eso es que la mayoría de pieles grasas tienen tendencia a acné. Cuéntanos en los comentarios si tienes algún extra tip para el cuidado de la piel grasa, ya que muchas personas leen los comentarios y sería una gran forma de ayudarnos entre todos. Por aquí te voy a estar dejando otros videos que muy seguramente te van a interesar, ya que tienen que ver también con este tema, así que ve y revísalos. Te voy a dejar en la caja de descripción mis links a redes sociales, donde por allí les comparto también otros tips de maquillaje y cuidado de la piel. Muchas gracias por ver todo el video y nos vemos en la próxima. Chao.